Vamos a recorrer La Paz en el centro, no nomás el malecón, también hay mucho que ver aquí. Vamos a recorrer el centro, a ver que nos encontramos. Vamos a ir a ver su iglesia hermosa, maravillosa. ¿Listos? Vámonos. Aquí tenemos una tienda de zapatos. Aquí venden toda clase de recuerdos. Vamos a acercarnos a su iglesia. Eso, vámonos. A pesar de ser miércoles hay mucha gente aquí en La Paz. Aquí tenemos esta avenida, llena de autos. Eso. Vamos a cruzar. Vámonos, es stop. Stop sign, sí, vamos para acá. Para acá se está la iglesia. Aún la tienda de zapatos está abierta. Ahora es donde dejamos la camioneta. Sí, en la riola. La calle a riola. A ver, acá tenemos un puesto de comida también. Aquí hay mucho para el calzado. Con esta buena caminada, yo creo que vamos a hacer bastante hambre. A pesar de que ya es tarde, un poquito tarde aquí en La Paz, pero aún sigue todo abierto. Ahorita vamos a ver su catedral, su iglesia. Esa mirada muy bonita. Ayer pasamos por ahí. Y vamos a ir para conocer a todos juntos. A ver si es que vámonos. Las primeras impresiones. Las primeras imágenes. Aquí vamos a cruzar esta calle. Y vámonos. Muy bonita. Al fondo está. Hay palmas. Todo bien bonito todavía. Qué bonito, también hasta el tallo. Todo bien bonito. Todo bien calmado. Todo bien calmado. Todo calmado, tranquilo. A gusto. A gusto, sí. Y también, como pueden ver, nos andamos cuidando con nuestras mascarillas. Como debe de ser. Eso. Aquí estamos acercándonos al templo. Esta es la iglesia de La Paz. ¿Cómo se llama? Ahorita investigamos a ver cómo se llama. Pero nuestras primeras impresiones. Desde aquí. Esa que es muy bonita. Muy, muy bonita. Vamos a cruzar. También vamos a mirar que no vengan carros. Y vámonos. Wow. Impresionante. Vamos a entrar al templo. A ver cómo se mira. Como estamos. Fiestas navideñas. Aún nos tiene la estrella. Y ahí está la puerta de entrada. Vamos a mostrarles. Un poquito nada más. Bienvenidos. A esta iglesia. A este templo maravilloso. Wow. Está súper hermoso. Está bien bonito. Alto. Increíble. Le vamos a dar un pequeño tutorial. Y por respeto. Le vamos a pagar. Solo les mostramos aquí. Les mostramos este nacimiento. Tenemos al señor de arriba. Aquí les mostramos también esto. Este nacimiento aquí. Siempre que visitamos una ciudad nueva. Aquí hemos estado. Segunda vez aquí. Siempre visitamos los templos. ¿Qué te parece el templo? Su iglesia. De verdad. Siempre me gustó mucho la arquitectura de nuestras creencias. Y creo que es algo de lo más bonito y maravilloso. Que yo siempre disfruto. Aquí en mi México. El lindo querido. Pero toda la arquitectura de nuestras iglesias son maravillosas. Te quedas con la boca abierta. Sí. No hay palabra la verdad. De verdad. ¿Qué te pareció Leo? Está muy bonita la verdad. Mucha gente dice que no le gusta lo moderno. Pero a mí me gusta la simplicidad de cómo hacían todo antes. Verdad. No se ocupa lujos ni nada. Muchos tipos de cosas para ser un templo que sea bello la verdad. Hermoso. Amén. Y aquí tenemos a Manuel de pocas palabras. ¿Verdad Manuel? No. Sí. Sí. Eso. Sí. Pues vamos a probar a ver qué encontramos. ¿Siguemos? Vámonos. Aquí tienen ropa afuera en la tienda. Para que cumples tu ropa. Para salir a la playa. O para que lleves tu recuerdito. 50% descuento. Aquí para este lado también tenemos los sombreritos con recuerdo. Puedes llevar tu llavero. Ay qué colorido está. Qué hermoso. Tantas cosas de venta. Sí. ¿Qué son? Sí. Ahí tienen ropa de mujer también. Hay de todo. ¿Quieren mirar por acá? Sí. Mirar. Vamos. Mira. Ropa de mujer. Mira. Vamos. Vamos. Ajá. Sí. Para el carnero. Mira. Juegos. Muñecos. Qué bonitos tienes. Sí. Calcetines bonitos. Hay de todo. Ya me han hecho. Suéteres coloridos. Es que ahorita hay mucha ropa de invierno. ¿Por qué es invierno? ¿Por qué es invierno? Ya dimos un pequeño recorrido aquí por el centro de La Paz. Hay muchas cosas de venta. Venden bastantes cosas. Pero ha llegado la hora. Mi hora favorita. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a buscar unos burritos. Que hacen las tortillas a mano. Vamos a ver cómo están. Seguro van a estar súper, súper ricos. Ahí nos vemos en estos burritos. ¿Listo, amigo, para comer burritos? Listo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué es nuestro tiempo favorito? Rápido, amor. Bueno. Hemos llegado a los burritos un poco tarde. Se llama, este lugar se llama El Burrito. El Burrito. El Súper Burrito. Tienen desayunos de 8 de la mañana. A 1 de la tarde. Pero ahorita vamos a cenar. Oiga, disculpe. ¿Hacen las tortillas recién hechas a mano? Las tortillas a mano. Oh, qué bueno. De harina. Las del Súper Burro. Las del Súper Burro. Gracias. Vamos a ordenar. En este lugar, los Súper Burritos hacen la tortilla a mano. Como lo hacen en Sonora. Vamos a pedir una de rachera. Para mí. Niego va a escoger uno. Manuel también. Y mi esposa. Yo creo que una papa. Le gustan las papas. Una papa rellena. Ahorita vamos a ordenarlos. Y huele súper riquísimo. La verdad. Uy, te llega el aroma de la comida. Increíblemente rica, 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 rica. Vamos a ordenar. A ver, ordenalo de todo. A ver. Por favor. Un Súper Burrito de rachera. Uno de rachera. Uno de la pastor. Y otro de pamitopa. ¿Un mixto? Mixto. Un mixto. Un Súper Burrito. Sí, un burrito mixto. Una papa de rachera. Una papa de rachera. En estos momentos ahí tienen unos huaraches. Alguien que pidió. Y una papa. Una papa rellena de carne asada. Mira la papa. Con cremita. Wow. Increíble. También nos arremaron verdura. Las verduras para comer los burritos. El huarache y una papa. Mira. Tenemos rabanitos. Salsas de todas. Y para... Nos damos a dieta unas cocas. Unas cocas light. ¿Son cocas qué? Como yo si estoy a dieta. Yo me tomo un topo chico. ¿Topo chico? Ya no lo conozco comiendo acá. Te he contado tus burritos. Ojalá y llenen tus expectativas. ¿Ok? Y sí. Ya vamos a ver. Ok. Ahorita vamos a ver. Mi huarache muy desbultaña. Bien preparado. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Miguel. Miguel. Ah, usted es el vero, pero. ¿Y las tortillas? ¿Al estilo Sonora? ¿Qué? Tortillotas, mira. Para los super burritos. Eso. Muchas gracias, Miguel. Ahí los esperamos, eh. Le echan frijolitos. Poquitos frijolitos. Para empezar. Con frijolitos. Ahí le echamos el pastor. Es usted el pastor. Ah, wow. Increíblemente. Súper ricos, eh. Ahí está uno. ¿El de pastor? Eso. Listo el de pastor. ¿Ese es el de? ¿Cuál es ese? Mixto. El mixto. Muy bien. Es el mixto. Este es el que aparece. Eso. Ese es el burrito mixto. Wow. Eso. Rapiditos, eh. No andamos con juegos con burritos. Rápido, rápido. Y ya tenemos la. El de arrachera. Es el mío. Esa es la carne de arrachera que se está comiendo. Ese es mi burrito. Es mi carne. Se cuece muy rápido. Como en tres, cuatro minutos. Sí. Es muy rápido. ¿Dónde te trae la carne a ustedes acá? Pechicale. 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 Sonora. Sonora. Ah, pues la mejor. Carne sonora. Eso. La carne sonora. Carne. Eso. La mejor carne de México. La carne sonora. La carne sonora. Esa es mi papa mixta también. Ahí viene el burrito de arrachera. Es el mío. Ponemos la tortilla. Una tortilla que me hicieron hoy en el día aquí. Mi burrito de arrachera. Ahí está listo. Está la papa. Eso. Muchas gracias. 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 ¿Qué les ha parecido hasta ahorita? No, la verdad ni puedo esperar el video. Yo sé. Adelante, adelante, adelante. Hay que comer. ¿El niño pidió el de cuál? El de al pastor. Al pastor. Manuel, es el mijo del huarache. ¿Cómo está? Delicioso. Riquísimo. Ahorita viene el mío. Eso. Y encapallado, el ensalado y una coca. Eso. Gloria a Dios. Bendito. Es muy rico. ¿Qué vale la pena? No, no, no. Ya tienen sazon los chiles. Muy bien sazonar. Yo creo que abajo en la comparte. Está muy chiquito. Para empezar, está gigante. Gigante. Mira, parece culebra. Parece culebra. Vamos a empezar por este lado. Está caliente, pero está muy rico. Está buenísimo. La ranchera está riquísima. Riquísima. Venga, aquí en favor. Con salsita. Está caliente, ¿eh? No, sí. Uh, ¿qué tal? La tortilla, muy suave, muy rico. Cortidme. Arriba. Buenísimo, de verdad. Mira, está bien rojo, rojo. Está bien haciendo tanta carne. Eso es, Tomás de Boxer, ¿eh? A la estilo natural. Mira, ve. ¿Piebra algo? Eso. Y la papa, ¿cómo está la papa bien? ¿Ya lo probaste? Deliciosa. Deliciosa. La prueba así primero, ¿eh? Sin nada. Así primero. ¿Lista? ¿Quieres probaste? Ya probé. Vamos a probar yo. Ah, vamos. Vamos a echarle un poquito de salsa. Lo ponen los burritos, y lo ponen el salsa a más rato, ¿eh? La salsa picosa, salsa verde. La mordida perfecta. La carne está tan jugosa que se le cae de abajo en el fútbol. Es jugo de la salsa y de la carne. ¿Te gustó la recera? Te dejé el centro porque estaba lleno de carne y de fútbol. Vamos a brindar por estas vacaciones. Nos dejemos brindar soldados, personas. Salud, Manuel. Que está detrás de cámaras. Salud, hija. Salud, Manuel. Eso. Por la familia, por el amor, por la paz. Y por Jesús. Y por Jesús. Un buen soldado, nunca queda a medias. Ya me lo he terminado. Misión cumplida con este burrito. Este es mi último bocado. Muy, muy rico. Los super burritos aquí en La Paz, Baja California. Muchas gracias. La comida es muy rica. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Primero, primero, adiós. Primero, adiós. Eso. Gracias. Hasta luego. Feliz año nuevo. Igualmente. Vamos. Ya terminamos de comer, gracias a Dios. El super burro. Aquí en La Paz, Baja California. Buena, ¿qué te pareció la comida? Excelente. Rica. Esta papita con carnita asada. Yummy, yummy. Muy rica. Los burritos increíbles. Manuel, ¿dónde vas? Espérate. ¿Qué te pareció tu burrito, Manuel? Muy bien. Muy bien. Nio, ¿qué te pareció? Muy bien. De maravilla, la verdad. Acá comiendo bien es lo que yo vine a hacer. Eso. Pues muy recomendable. El super burro. Aquí en La Paz, Baja California. Y esto oscuro aquí. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.